Este recorrido mostrando toda esta señalización para poder ya ingresar a las cabinas, recordando que parte de las normas y de las medidas, mientras Jenny se van alistando ya con el señor Bonadona para ingresar a las cabinas, todas estas medidas se van sumando a todos los protocolos que a partir de mañana lunes se implementan en el teleférico. No se puede hablar en las cabinas, por supuesto, no se puede consumir ningún tipo de alimento o bebida al interior de estas cabinas. Y el número de personas que ingresan antes era de 10, ahora se reduce. Y Jenny ya está lista para poder ingresar a las cabinas. Estamos en la línea roja del teleférico. Así es, a ver, y lo decía precisamente el alcohol en gel que está implementado en este lugar. Bien. Y podemos sumarnos a una cabina tal vez para que podamos mostrar un poquito, para que podamos, son cuatro los pasajeros. Son cuatro pasajeros por cabina. Bueno, les cuento que están en este momento terminando de poner los stickers en las cabinas. Ya tiene casi la mitad en esta línea, ya van a tener casi todas en estos días. Señal, sin embargo, ya se está desarrollando y ultimando todos los detalles en las diferentes estaciones del teleférico que mañana, como lo han escuchado y se lo reiteramos, a partir de las seis y media de la mañana y hasta las cuatro y media de la tarde van a iniciar con este funcionamiento de lunes a viernes. Seguimos con más información. Gracias.